Hoy les voy a enseñar cómo poder respirar de forma correcta cuando tú te sientes con mucho nerviosismo, cuando te estás dando ese ataque de ansiedad o te sientes como que algo te está pasando, que te empiezas a sentir triste o no tienes energía. Vamos a hacer respiraciones abdominales. Con el abdomen vamos a llenarnos de oxígeno, vas a hacer que se te infle, vas a sostener la respiración por tres segundos, respiras en tres, sostienes en tres y dejas de ir en tres. De esta forma. Otra vez. Otra vez más. ¿Cuántas veces lo vas a hacer hasta que tú sientas que lograste bajar ese sistema nervioso? El cortisol a veces nos juega bromas muy pesadas y se convierten en toxinas. Y ese mecanismo que es de levántate y corre, se vuelve tu enemigo y te empieza a crear de ansiedad. Con esas respiraciones vas a hacer que ese sistema baje. ¿Qué te puede ayudar? Con sonidos de agua, sonidos de océano, sonidos que te relajen y bajen ese sistema nervioso. ¿Cuántas veces lo vas a hacer hasta que tú te sientas más tranquila? Si te cuesta trabajo dormir, también te recomiendo estas respiraciones con el abdomen y vas a ver la diferencia. Si quieres controlarlas mejor, pon tus manitas y cuando respiras ve cómo se te va a subir el estómago y después se te baja. Espero que esto te ayude.